Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta su fragancia del día. Y pues bueno, chicos, chicas, hoy les quiero traer una marca en especial. Algunos ya la conocen, otros no tanto. Es más que nada como para este lado de los mexicanos. Es más propia, aunque podría ser una marca nicho a nivel mundial. Muy buena, muy bonita y barata. Barata en lo que cabe, lo que es la calidad que tiene este perfume. Entonces yo hoy, domingo 31 de marzo, último día de marzo. Ya nos adentramos a lo que es primavera. Ya nos adentramos más a lo que es la primavera. Y poco a poco nos vamos a ir acercando más a lo que es el veranito. Pero antes, antes de llegar al veranito, yo quiero traerles esta casa. Que es Tsukimuki. La número 420. Esta fragancia, cuando yo la olí, amigos, amigas, me voló la cabeza. A lo mejor hay otras fragancias mejores que todavía tienen más acentuado este acorde o esta nota. Que es la marihuana. Pues a mí, chicos, chicas, esto me ha encantado desde el primer día que la tuve. Esta, este, este perfume es un perfume muy cítrico. Es, este, es verdoso, pero verde a más no poder. Con unos toquecitos amaderados y también con unos toques ahumados. Pero lo que resalta aquí es este buen manejo que tienen con la lima. La lima, la lima conocida acá en México. Porque ya, ya supe que la lima en muchos países así le llaman al limón verde. Y limón a lo que es el limón eureka o el limón amarillo. Pero bueno, acá al lado, de este lado del charco que es México, la lima, nosotros la conocemos, pues, como lima. Porque es una, está entre el limón y la naranja. Prácticamente tiene una acidez y un dulzor muy particular. Pero esto, señoras y señores, está muy bien manejado, muy bien equilibrado. Porque sí tiene en sus notas lo que es la marihuana. Pero también exalta más lo que es la lima. Una exquisita fragancia con una base de sándalo para que dure muy bien. Y déjenme decirles que dura bastante bien. Si a ustedes les gusta oler distinto a los demás, esta fragancia les va a gustar. Y me acabo de echar en el pecho, no sé por qué. Pero es que la verdad, la verdad me encanta, me encanta este perfume. Me voy a poner otro poquito más aquí. Porque sentí que más bien se atomizó acá en la borla. Y es una fragancia muy, muy deliciosa. Que no cualquiera se va a atrever a usarla. Pero si te atreves a usarla, si te atreves a tenerla, te va a encantar. Y vas a ser de los pocos o selectas personas que tienen una fragancia así. Que te lleva a disfrutar, que te lleva a tener experiencias olfativas propias. Dios, es que huele riquísimo. Muy buena estela, muy buena proyección, muy buena duración. Arriba de las 10 horas, esta fragancia a pesar de ser un cítrico. La hoja de marihuana y el sándalo potencian este perfume bastante, bastante bien. Y en ropa, pues ya ni se diga. Muy duradera. Y lo que le sigue. Chicos, chicas. Tsukimuki número 420. Si pueden conseguirla, consíguela. Que la van a disfrutar bastante bien. Me paso a despedir. Nos vemos el día de mañana, en el mes de abril. Chao.